¡Hola! Bueno, hoy os traigo un vídeo que como podéis ver en el título son unos consejos para la hora de estudiar, para el momento de tener que estudiar para un examen. Yo los exámenes del primer semestre ya los tuve en enero, entonces como que ya no tengo exámenes ahora mismo. Como dentro de unas semanas tengo ya el primer examen del semestre nuevo, quería hacer este vídeo para tenerlo ya listo. Unas reglas que yo sigo cuando tengo que estudiar alguna materia. Entonces aunque estoy estudiando una carrera técnica no tiene nada que ver porque tienes que saber también cosas de teoría. Bueno, el primer consejo es muy muy importante, bueno, todos son importantes pero es uno de los más importantes. Saberte distribuir o saberte organizar muy bien el tiempo porque aunque durante el día estés en clase, luego cuando llegas a tu casa o al revés, hay gente que tiene clase por la tarde, el resto del día, el resto de horas que tienes del día antes de irte a dormir, saber aprovecharlos muy bien. Las clases que yo hago siempre son de mañana, entonces mi momento, digamos, de hacer deberes y estudiar es por la tarde. El hecho de que os sepáis organizar muy bien el tiempo es clave. Yo sabéis que uso un bullet journal, entonces yo con eso me organizo siempre todo lo que tengo que hacer durante el día. Yo también uso Google Calendar que es una herramienta que todo el mundo usa, bueno, la mayoría de gente usa ahora mismo y de hecho en mi universidad y en muchas otras sé que el horario lo podéis poner como en Google Calendar y así ya os sale como todas las clases que tenéis en el día automáticamente. Entonces eso es una herramienta muy fácil de usar, la puedes tener en el teléfono móvil. Lo segundo que tenéis que tener muy claro y es una cosa que no es fácil al principio, o bueno, si ya lo tenéis un poco asimilado sí, pero bueno, es el haceros una rutina de estudio. No es el hecho de que os organicéis bien el tiempo porque os podéis organizar muy bien el tiempo, pero la rutina de estudio a lo que me refiero es que vosotros mismos seáis capaces de priorizar de vez en cuando un poco más los estudios y no tanto priorizar pues las aficiones, el salir, etc. Nunca he tenido problema con esto, entonces siempre he sido muy disciplinada en ese sentido de que llegaba a mi casa y primero hacía los deberes y luego ya, si salía con mis amigas, pues ya salía, pero primero quería tener todo terminado y ahora que estoy en la universidad desde hace ya unos años, pues también. Bueno, simplemente es que lo tengáis un poco claro que no es fácil, pero en la universidad es un poco más complicado porque ya los profesores ya no están tanto por ti, vas muy por tu cuenta, entonces tienes que tener una rutina un poco hecha. Luego lo siguiente es ya pasando un poco al momento de tener que hacer resúmenes, fichas, etc. Entonces yo normalmente lo que hacía era en el instituto, como siempre teníamos libros, yo lo que hacía era coger el libro, resumir el temario y ya, subrayaba como lo importante. Ahora mismo no os puedo enseñar ningún libro del instituto, pero bueno, ya me entendéis, era mucho más fácil porque la información era la que estaba en el libro y a lo mejor te deban alguna ficha o alguna cosa extra, pero el examen se basaba en el libro, pero ahora en la universidad es mucho más libre, no sé cómo decirlo, pero el profesor, nosotros tenemos, bueno, la página de la universidad, como en todos lados, y ahí en esa web, digamos, que el profesor te sube en su materia, pues PDFs, links, vídeos, ejercicios, todo. Yo, por ejemplo, que estoy estudiando Ingeniería Electrónica, en una asignatura que se llama Electrónica Analógica, tenemos un PDF de una empresa que es la empresa Texas Instruments, es una empresa que si estáis estudiando alguna carrera o algún grado superior que sea técnico, entenderéis la empresa y sabréis cuál es, y pues por ejemplo esta empresa tiene su propio libro en el cual pues hace todo un temario, o sea, todo el temario básicamente de lo que hace el profesor en clase de Electrónica Analógica, entonces está muy bien porque digamos que ese libro está muy bien explicado, es una empresa que se dedica a hacer componentes y otras cosas. Entonces el hecho de que el profesor te facilite documentos, libros, links, vídeos de YouTube, que ahora está muy así, los profesores con el YouTube están muy informatizados, actualizados, no sé cómo decirlo, pero bueno, es el hecho de que te proporciona muchos recursos, pero tú ya de por sí tienes que tener un poco en cuenta, al menos en mi caso, que yo tengo asignaturas que duran solo cuatro meses, mis asignaturas solo duran cuatro meses, y en cuatro meses tienes que aprenderte todo el temario, y muchas veces tantos recursos, pienso yo, son demasiados, a lo mejor tienes que saber cómo sintetizar un poco todo, porque de hecho no te da tiempo a verlo todo, entonces es un poco más complicado en la universidad, por el simple hecho de que tienes mucha información y tienes que saber por dónde va el profesor y qué cosas puede preguntar en el examen, entonces yo para hacer eso, aparte de ir a clase, que es como muy obvio, pero bueno, y pues más o menos según lo que diga en clase el profesor, iré estudiando por mi cuenta también, lo que hago es hacerme los típicos resúmenes de más o menos los powerpoints, los pdf que va pasando, entonces dependerá mucho del profesor, porque hay algunos que no están, simplemente dictan, entonces no es mi caso, en mi caso ahora, por ejemplo, la mayoría de profesores ya tienen como su documento hecho, y tú miras de ahí, estudias de ahí y ya, pero muchos otros profesores sí que son más de dictar la información, se basan en un libro a lo mejor, pero son más de dictar y de poner ejemplos, entonces eso es otro tipo de profesorado. Ya habréis visto que os he enseñado algún ejemplo de resúmenes que me hago, y también os quería hablar, por ejemplo, de las fichas de resumen, que son las típicas fichas de toda la vida, que son estas de aquí, bueno, depende, estas son de líneas, hay en blanco, hay, yo qué sé, hay más grandes, más pequeñas, pero bueno, las fichas estas de resumen están muy bien, porque en mi caso ahora mismo no las uso tanto, pero he llegado a usarlas mucho, sobre todo en el instituto, para muchas fórmulas, para temarios así muy largos, cuando hacía sobre todo las asignaturas más así de estudiar, de mucho apunte, entonces ahí sí cogía y hacía un resumen bien hecho, bien escamatizado en las fichas, o incluso en un papel así en blanco, ponía todas las cosas importantes como un mapa conceptual. Algo muy obvio que os tengo que decir, pero bueno, es otro consejo de los que os puedo comentar, y es el simple hecho de ser ordenado y evitar distracciones. Ser ordenado con tus apuntes, con tu lugar, estar en un lugar que sea tranquilo, que te evite distracciones, evitar móviles, ordenadores, todo eso. Tener un espacio ordenado que haga que te concentres, que no te distraiga al momento de estudiar, y sobre todo que sea tranquilo. Yo muchas veces aprovecho para ir a la biblioteca de mi universidad, que yo sé que a mucha gente le gusta más estudiar en la biblioteca que en su casa, pero en mi casa también tengo como mis momentos o mis técnicas para estar tranquila, porque obviamente aquí en mi casa se oye la calle, se oye la televisión de abajo, cosas así, pero ya estoy acostumbrada, entonces mucha gente se sorprende porque yo me gusta mucho estudiar con música o viendo vídeos o con ruido de fondo, y no me distraigo, simplemente en algunos momentos pues sí que necesito tener un momento de silencio total para algunas cosas más importantes, pero estoy ya tan acostumbrada a estudiar con ruido que no me distraigo, y de hecho cuando voy a la biblioteca me siento rara, porque hay tanto silencio a veces que es un poco raro para mí, pero a veces de hecho la biblioteca es mucho más silenciosa. Se trata de que vosotros mismos escojáis un sitio en el que os sintáis cómodos, que sea tranquilo, que haya silencio o que haya un poco de calma, y evitar distracciones típicas como teléfono móvil. Este consejo que os doy es desde la experiencia propia, y es que de verdad que me ha jugado mal las pasadas, y es el hecho de tener memoria fotográfica. La memoria fotográfica es muy buena para ciertas cosas, pero te puede empeorar la situación muy fácilmente, entonces yo la memoria fotográfica, por suerte, tengo esa ventaja, no sé, ventaja entre comillas, por lo que os comento, porque para algunas cosas va muy bien, y para otras es un desastre. Entonces yo en el instituto sobre todo usaba mucho la memoria fotográfica, porque literalmente yo cogía, me hacía el resumen, y me lo leía varias veces hasta que literalmente lo recitaba tal cual estaba escrito en el libro, y eso está muy bien a veces, pero cuando el profesor te cambia un poco la pregunta y te cambia las palabras, ya tú mismo te complicas porque se te olvida el párrafo, es decir, tú memorizas una definición, y sabes, esta definición estaba en la página no sé qué, el párrafo no sé cuál, pero de repente el profesor te puede cambiar la pregunta y ya se te olvida todo. Y no sé si seréis la única persona, creo que no, porque sé que hay muchas personas que les pasa esto, que se lo memorizan tal cual, muy fácil, y luego llegan al examen y se les ha olvidado totalmente. Entonces, después de tener tantos fallos con la memoria fotográfica, aprendí a no memorizar, sino hacer... Cuando hacía el resumen, cambiaba las palabras, lo hacía más a mi manera, con mis palabras, y realmente cómo lo diría yo, cómo lo explicaría yo, que es una cosa que muchos seguro que ya lo hacéis, de escribirlo diferente, pero que signifique lo mismo, nada más como para entenderlo mejor. Ese es un consejo que os puedo dar, de escribirlo con vuestras propias palabras y os será muchísimo más fácil de acordaros el día del examen y explicaréis o diréis lo mismo, pero con otras palabras. Entonces yo cuando terminaba, digamos, de estudiarme la lección o el temario, llamaba a mi madre y se lo recitaba. Entonces, cuando eran cosas de matemáticas y cosas así no, pero cuando era lengua, historia, filosofía, cosas así, sí que se lo recitaba a ella, porque yo me acuerdo que muchas veces, sobre todo en filosofía, filosofía era una asignatura que tenía muchísimo temario, pero ya el simple hecho de que el profesor, cuando nos explicaba el temario, lo hacía con sus propias palabras y nos lo hacía redactar de esa manera, entonces era mucho más fácil entenderlo. Que se lo expliquéis a otra persona, entonces, pues no sé, vuestra madre, vuestro padre, vuestro hermano, hermana, al novio o la novia, se lo explicáis, le dices siéntate ahí un momento y se lo explicáis y os quedáis tan panchos y ya. Es como para tener un poco más de confianza, porque tú te lo puedes estudiar por tu cuenta y luego resulta que hay una parte que no te acuerdas bien, entonces al recitarlo en voz alta, digamos que te das cuenta en lo que falla. Esto es muy obvio, pero tengo que decirlo porque yo sé que hay gente que puede tomárselo muy a la ligera y es que yo recuerdo en el instituto, en la ESO no tanto, pero en el bachillerato yo recuerdo que los profesores, sobre todo los que realmente nos tenían en estima, nos decían que lo de estudiar cada día un poquito es lo mejor que podemos hacer y nosotros nos lo tomábamos como de ¿por qué un poco cada día? Si esto es muy fácil, si esto ya me lo aprendo yo para el examen, etc. Y te das cuenta que a lo mejor en el instituto no te hace falta estudiar un poco cada día porque no es tanto temario, pero en la universidad lo de estudiar un poco cada día lo vas a tener que aplicar sí o sí porque en la universidad el temario es impresionante según la carrera también, te lo digo, pero bueno. Yo he tenido asignaturas que el temario era muy muy extenso y eso de tratar de estudiar una semana antes del examen o unos días antes del examen era imposible porque ya de antes tendrías que haberte hecho ejercicios, resúmenes y todo al menos para ir bien. Entonces eso de estudiar un poco cada día y hacer ejercicios cada día y no perder el ritmo es lo mejor que podéis hacer. De verdad, os lo recomiendo muchísimo. De hecho, es lo que yo he estado haciendo en todo este tiempo de la universidad y es lo mejor que he podido hacer. Tal vez el primer año no me fue muy bien, pero después los demás años sinceramente lo he estado haciendo y es lo mejor porque al menos luego llegas... A lo mejor te queda una semana para el examen que es cuando, digamos, tienes que estudiar un poco más, apretar un poco más en el estudio, pero ya al haber hecho todo el trabajo anterior no te cuesta tanto y eso se nota. Tal vez en el instituto no me daba tanto cuenta de esto, pero en la universidad sí que me he dado cuenta de que vas por libre, de que los profesores no van a estar por ti y eso lo aprendí un poco de la mala manera porque el primer año para mí fue un año muy duro. Ya os hablaré de esto en otro vídeo porque no quiero que se haga muy largo, pero bueno, ya os hablaré de mi experiencia en la universidad. Entonces, el primer año sí que fue un poco más duro y me di cuenta de estas cosas, ¿no? De que en el instituto los profesores te quieren mucho, te tienen mucho aprecio, pero también hay que pensar que los profesores tienen un grupo de alumnos muy pequeño en comparación al grupo de alumnos que tiene un profesor en una universidad normalmente. Entonces, el profesor ya no puede estar por ti como estaba en el instituto en bachillerato. Entonces, ahora que tienes que ser tú mismo el que estudie, el que haga los deberes, el que dedique tiempo a la carrera, es un poco duro, pero yo los tres años que he estado en la universidad he estado haciendo estos consejos, estas cosas, y la verdad es que poco a poco vas aprendiendo. Entonces, no quiero que los hagáis ya y obligados porque no. Yo simplemente os los comento y vosotros podéis aplicar o no los que os vayan mejor. Entonces, simplemente era un poquito como una reflexión que he tenido yo a la hora de estudiar para los exámenes y que la verdad es que me ha funcionado. Simplemente es dedicarle tiempo y saber organizar. Aparte de este vídeo, quiero hacer un par de vídeos más sobre la universidad y mis estudios y así. Entonces, espero pronto tenerlos listos en el canal. Y también si queréis ver alguna cosita más de estudios, de apuntes, de, no sé, alguna cosita así relacionada con los estudios, con la universidad, bachillerato, instituto, me lo podéis dejar en un comentario y también dejadme en un comentario pues a ver qué consejos seguís vosotros o qué métodos de estudio seguís vosotros. Si ya seguís alguno de los que he comentado o si tenéis alguno nuevo que no haya comentado pues también lo podéis decir y así pues tendremos alguna idea más de, pues, cómo mejorar en esto de estudiar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!